Que la Iglesia católica es antisemita, que odia a las mujeres, que es uno de los principales enemigos de la ciencia, o que quiere que los fieles sufran, son algunas de las acusaciones más habituales que recibe. Se resumen con una dura expresión que identifica a la Iglesia con una figura del libro del Apocalipsis, la Gran Meretriz. Pero ¿qué fundamentos históricos tienen y, sobre todo, son verdaderas? La periodista del Observatorio Romano, Lucheta Scarafia, ha coordinado a siete expertas en distintos periodos de la historia para lanzar el libro La Gran Meretriz, 10 lugares comunes sobre la historia de la Iglesia. Como historiadoras serias y rigurosas, estábamos enfadadas porque hay muchos estereotipos sobre la historia de la Iglesia que están muy difundidos. A pesar de que se han rechazado por historiadores no católicos, estos lugares comunes aún están presentes también entre personas con una cierta cultura. Hemos intentado desmontarlos. La discusión entre católicos y laicos siempre existirá, pero es importante que tenga lugar sobre cosas ciertas y no con errores. Es una aproximación histórica a puntos controvertidos que se reflejan en frases hechas u ideas afianzadas que no reflejan la realidad de la Iglesia. La gente a veces no sabe y a veces simplemente no quiere saber. Son ideas que han tenido desde siempre, como que el tribunal de la Inquisición ha sido el tribunal más malo y feroz de todos los tiempos, cuando en realidad daban más garantías que otros de la misma época. No digo que fuera una maravilla, pero era mejor que los tribunales laicos de esa época. Ana Foa, una historiadora judía, cuenta toda la historia de los tribunales de la Inquisición y cómo eran verdaderamente. El libro va en busca de las diez etiquetas más escuchadas cuando se habla de la Iglesia. Temas de actualidad, como que los casos de pedofilia, están relacionados con el celibato sacerdotal. Elegimos los temas que nos parecían que estaban más difundidos, los más urgentes. Un estudio histórico y riguroso que pretende ir a las raíces históricas de cada uno de estos temas espinosos. Una investigación de siete historiadoras que durante un año han analizado cada uno de los temas por los que algunos califican a la Iglesia como la gran meretriz.